Así, iniciamos. 28 años. 28 años. 1990, en la colonia San Baltasar Campeche, nace un sueño, que hoy por hoy es toda una realidad. El increíble Sonido Samurái. 28 años llevando música en cada rincón de México y los Estados Unidos. Gracias a ti, nuestros seguidores, somos el mejor sonido en México. El audio, la música y el sabor. Son Sonido Samurái. El más sabroso. Miguel Martínez y todos los chocos sabrosos te dan las gracias por estos 28 años junto a nosotros. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡El increíble Sonido Samurái! ¡Suéltalo, Miguel Martínez! Esto es gracias a ustedes. Somos lo que somos por ustedes. Hoy y siempre, Sonido Samurái. ¡El más sabroso! Es la hora de ponerle sabor al sabor Bienvenidos al imperio del increíble Samurai Bienvenidos al imperio del increíble Samurai Y bueno pues amigos, vamos a empezar Bueno pues hoy queremos dar inicio a este programa Y ahí cabrón, quién sabe qué pasó, les cayó todos los pingüinos Porque está haciendo bastante, pero bastante frío Bueno pues hoy vamos a iniciar, queremos saludar especialmente a Jorge y a Margarita De su enlace matrimonial en ese día miércoles Bueno nos dejaron un cachito aquí para instalar Pero bueno pues vamos a tratar de hacer todo lo posible para que esto salga tal y como debe de ser Hoy queremos mandar un saludo Dice, saludos especiales para Margarita Rodríguez Que está cumpliendo años y 16 años de casados a Salamezapa Salsera y el famoso Edgar Por favor y pues un saludo para todos ustedes Señores vamos rápidamente a dar inicio porque es un tema dedicado para un pequeñito Que hoy nos viene a solicitar que es sobrino de la novia Y se llama el pequeño Jonathan Que le vamos a dedicar un saludo y con este tema que nos está pidiendo Y que se los vamos a complacer Se busca el dueño de la camioneta de Redilas Color blanca que está en la entrada Que alguien quiere que la quite Porque van a salir por favor el dueño de la camioneta de Redilas Si lo puede quitar por favor Porque está construyendo la entrada Así que vámonos Empezamos de esa manera El piropo Iniciamos Valpequeño Jonathan Venga Sabe Sabe Iniciamos Es un piropo Valo bonito Valo precioso Para mi canalito Luisito Canalito Zupa Empezamos Vamos a bailar Para chamacos JB De Chalaz Blanco Para el David De Tiglón y el Torito Valodillo Llamó Digo Padre el Bicha Para el Diablo de Chícharos Para Calidra Para Calidra Para Calidra Tiene Gabacho Va la banda de Chalaz Blanco Dice Es un amor sabroso Doble sabor marinú Y soportables de la cumbia Valejo de Trabesos de Cristal El famoso force El famoso borse Digo Solidario Digo Yapao Para el Bicha Y Black Monster Hoy Caderona Caderona y Pechona Si te digo te quiero Que me gusta retear tú Y que digas tu cuerpo Caderona y Pechona Para chamacos JB De Chalaz Blanco El David Miguel Para el Toro El más sabroso El más sabroso Llegó mi güerito Y los chicos en el D Un arraso cabullo Seguirte es un orgullo Para Juanita Y Dinastía Peñanosa Siempre contigo El más sabroso Dice para club Insoportables de la cumbia Para Impacto Fantasero Millos Duque El Pequeño Eduardo El famoso J Para Traviesos de Cristal Valejo Y los niños Yapao Valemicha Santa Mariana Timita Almoloyita La Sabrosa El más sabroso Está la banda sabrosa En Toluca Todo el sesión Chupa Fuerte Adito San Miguel Vamos a bailar Llego mi compadre El DSU El Club de los Olvidados La Virgencita Los cuida San Julita Los guía Santa María del Montes Y la Canteblac En Toluca Carnalito Zupa Para el Coy Y el Bandy Para el Pez Estupi Y Fosa El Zorro Para el Cachi Para el Moro Y el Nico Para el Perico Y el Paco Para mi chamaco Luisito Eternamente El más sabroso Saludos para el cachona Y Peruzzi Está la banda cachona Desde Chapultepec Hoy y siempre Con el Miguel de Corazón El más sabroso Es un piropo Como el Popo Y la Mujer Dormida Piropo Para los popos Vimos Salinas Y su imagen Más reconocida San Martonito Asesino Voz Cholo Para el Chico Mano El Malini El Cholo Para el Perro Blake El Peluche Piturrias Para Yona Y Valguero Juro Mario 13 Y Comercito Es un piropo Se piropo Voy a cantar Para el Orián El que te sigue de corazón De Por Vida Con el Miguelón El más sabroso Santa Cruz De Bravo El Hugo Hugo Flores Santiago Voy a cantar Santiago Te hay que a seco Te hay que seco Y el Daniel Maraco Y Drácula Hacer Mirasol Para todos los popis Aquí en Alguanteco Y que luna es tu cuerpo Desde Istrahuaca Publicidades Barrios Batmín Maníacos Machos Locos Impacto Fantasmero Y los Morros Fantasma La Supertropa Bufi Pantinceras Cucucufia Oye, aquí es amor Van Pachucos Gracias ya Pachucos A Pedro Signefec Del Lago del Valle Para el Tata y el Ramón Van Nequijano Van Nequijano Van Nequipa Porque los Pachucos Son tuyos Dios mío El más sabroso Dice Juan Luis Aguasalata Llegó el famoso Luis De Capulán Anuncia su llegada Siempre con el Miguel El más sabroso Es un piloto Hasta la mañana Siempre San Junitas Plus La estación San Junitas Plus De San Bartolino Hablate Loco Hablate Loco Para el recaudo Guillermo Teo Ocoteco 100% El más sabroso Para los pollitos Hablate Loco Para mi sacando La estación Doblece Del San Bartolino De Progreso El famoso Isma Benche Chica Momi El Pablito Vic La hermosa Janilet Adrián y Miriam El Panchito Y el Chavo San Peter Doni Locos Machos Locos Duros de Embriagar Carnalocos Organización Pizlan Canalitos 83 Niños Llamado Borrachita Inquieta Y el Cerni ¿Cómo dice? El más sabroso Y que lindas tú Les hubo Linefrina De Ignacia Fernández Apoyando al Chigón De la cabina El Capullo Y el Concentido El Perigo Y el Nesquiz Para el Crisó Por el Manotas La Pimangueras Y la Morena En San Presente Claro que sí El Audio La Música Y el Sabor Vamos a continuar Y ahora Bueno pasos Saludos especiales A mi canal El Furby Los Canalitos Para la Asociación Inquieta Que le mandamos Un saludo Al Furby Y la Asociación Inquieta Dice la publicidad Número 1 En Iztalahuaca Publicidades Barrios La banda de Iztalahuaca Los Morros Fantasma Barbie Maníacos Borrachito Forever Panchos Locos Impacto Fantasmero Para Beben Locas Pequeña Forever La TMS Hidalgo Traviesos de Cristal Las chicas Qué locura Para todos los Canal Locos Y la Organización Vidal Y bueno mis amigos Continuamos Saludos especiales Ya presente Club Sanje Locos El Club de los Olvidados La RC Family Armando Intensidad Y los Junior Caritas de Cristal Para el Elpo El de Seú Y la gente de Toluca Para los chamacos JV de Xalatlaco David Miguel Y el Toro Y también dicen No hay lluvia La innovación Es Teresita Castro Que anuncia su llegada Con el más sabroso Un saludo también Especialmente Claro que sí Ahora ya está lloviendo Bueno Hoy queremos hablar Salud para la Dinastía Peñalosa Para mi cuenta Los Paperos Siempre contigo Miguel Hoy de corazón Hoy en esta ocasión Bueno Un saludo especial A todos ellos Y queremos dedicar Esta rolita Para complacer a la banda Para Isabel Y la gente de Almoloya Del Río Ahora bailamos Con el sabor De la cumbia El éxito De cinco sonidos Dicen sus jefes Que a mí no me quieren Y yo me abrido Y yo me abrido Y me siento Oye Miguel La rola de Nuestro Amor Es Deseo Para Picha Somos Diesenia Y Nuestro Díos Y Chapao Y que te busco Solo pa' joder Para el viaje El chamaco Más de Blues Siguiendo sus pasos El gato brota Para Teresita De parte de Luis Te amo y siempre te amaré Dicen sus jefes Que yo soy un mago Ana Yacoba Mi copa del diablo Quintana de Sación E.B. Sáquenlocos R.C. Family Entre Acá Locos Fantasma de la 28 Disco Mari El famoso Elfo El más sabroso El más sabroso Porque No traje a mi perro Que puede morder Traje a mi banda Pa' que la puedas conocer Todos los chocos Corro y buitre Pachacipa Toto Para el Torre Chavis Para el Guayabu El Chefe FIFA Este me explica Y en la fecha Todos los chocos El más sabroso Más de la Bien 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 Papel alumino Papel destraza Vimos salinas de coraza Asesino de Pocholo Para el Chico Palo Para el Paiser Para Johnny Marlboro Para el Piturrias No te muevas Para el Peluche El Chaclas El famoso Perre Balín Para el Choco Dicen sus jefes Que a mi no me quieren Para el Sonido Máximo Y todos sus Maxirruperos Para el Tipe Doña Chupacabra El Chico de la Salsa El Taque de Chilaquil No hay sancion Guapo Ponientes Y que te busco Solo pa' joder Y tus jefes No me quieren Joden 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 No sé Lo que quieren Venga Patrón Estación Sacudita Flux Y la princesita Se va allá En Toluca Dicen Tus jefes Que yo soy un mago Dice para Fer Que es para Fer Ser Para su deño Para Silvi Y Barra La banda Malinaca La más trucha Para Fer Ser Para Sureño Y Silvi Y Barra Porque eres Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Para Niños Luqui El Pequeño Edu Insoportables de la Cumbia Nada ni nadie Nos va a separar Y yo me abrito Y me salgo a beber Venga para el Dampar El Homero Dicen que yo soy un Para Juli Voyca Para Crisis Para El Chicles Denny Javi Rata, Rosy, Flor y Güero Siempre el barrio De los De los de abajo Y la fuerza letal El más sabroso El más sabroso El hombre Hoy Pero no saben que yo a ti te amo Para Solideros Para El Sony Desde Leco venimos Desde Leco llegamos Nada más para que veas Cómo te apoyamos Los chamacos J.B. De Chalatreco Para el David y Miguel Lotto Para El Zoro Hoy En Toluca Siempre los más fieles Canalitos Zumba Machos Locos Matos Locos Niños Llamao Black Monster Princesitas Jeff Activos Plus Niños Danico Chores Ceci Para Yeco Yerane Nico Jari Para El Fer Para Ulises Lago Bambi Bambi Pichapaco Luisito Firmemente El más sabroso Ahí Dicen que yo soy un Para los malenos Desde Guajipalpa Con el más sabroso El más sabroso Y te digo Que vamos Cajanicas y balinas De grandes Queremos O Miguel Martínez La estación Hueveros Zapachito De Detla En Tenagos Del Valle No salimos sin permiso Si tendremos Un compromiso Contigo Para Rocío y Sandy Fernanda Los charqueros Aquí presente Para El Güero Para El Güero Rando Cangrejo El Calaco Y El Rafa Para El Gorila Y El Gallo Tanque Carcano Para todos los discípulos Por el placer de ser Primo Salinas El Barrio Trece Asesino Por Cholo Digo Malo Para El Boropil Para El Pringar Y nos va a separar Para El Cholo El más sabroso Porque Para los negros de la esquina Yo le traigo El que es un Dios De amor Nada ni nadie Nos va a separar Dice Ahí va Toda la luz Sus trece chicos En el fin Don Luquita y la Bella Toda la luz Toda la luz Los aguditos Plus Güero Para El Quijo Y El Rojo Barbie Estrebo Para Jim Monsaghi El cantante El Nene El Pequeño Travieso Que está presente Esa noche La música Y el sabor Saboteca Root Dijemos que somos Como El Aquivo Y La Mota Realización dobleza Nadie Nos toca Para mi compadrito El Isma Para Meche Chirga El Mom Y el Pablito Mix La hermosa Janilet Adrián Miriam Para El Panchito Y El Chavo San Bartolito De Progreso El San Presepe También queremos saludar Para los indestructibles De la Línea 2 De San Perrito Tlaltizapán El Mini Para El Chiles Y El Lagarto Y también dice Subimos Salinas Que están presentes En esa ocasión Lo dijo Kiko Lo presentamos El Ángel del Amor Vamos a ver Van Sonido Van Sonido Tú llorando por él y yo por ella Maluisito, carnalito Zupa Busca de amor Sincero Tú llorando por él y yo por ella Vamos a bailar Para el Cruz Angeloco, Celagayas Para el Omar y el Manzana Sanjerón El más sabroso Agua de piña, agua de arroz Dinacía Fernández Juan Miguel Martínez de Corazón El Capullo, el Concentido, Perico El Nesquí Para el Cruzón, el Manota, Lápiz Manguelas Y la Morena El más sabroso Venga ya lo dijo México, lo confirmó Estados Unidos Samuel el más chico de los Unidos El famoso Luis Y Teresita Castro ¡Qué chulo! Y para ir la Torre Ibelia, Nueva York La Estatua de la Libertad Samurai insoportables de la cumbia Niños Luki La Pura Calidad El famoso Eduardo para el Jota Silvia Del Manucero Del Manucero, mi cuñado, el Kinky El famoso Force Y su pequeño Sandrián Y Fabiola Ahí va Para la Superbanda de los Nenes de Ocoyoacán Uno Miguel Martínez El Vasabroto Yo llorando por él y yo por ella Tenga para el Chupas Toda la Sación Pachucos Caminando Para el de Seúl El Club de los Olvidados Un gusto de amor Tú llorando por él y yo por ella San Felipe de Progreso Canal Loco Sensación Vida El Pinche Yan Son y Loco Sale Rica Lega Panalitos del 83 Para el Gary Turro Sebregal Para el Seúl Y el Roda Para el Tico Vamos a ganar hoy Tú llorando por él y yo por ella Llegamos la mascarita Loco el culpado en el amor Para el Méndez De San Loco Enigami y Miguel Beto Siempre está Samurai Todo confirmado 4 de Febrero En San Lolecito Allá nos vemos El más sabroso Sabemos que a plamazos Y a putazos Poniremos la placa charquera Siempre llevaremos Valentanga y el Pompi Pablito Enriqueto Para el Bola y el Cangrejo Para el Güero Agüevo El Carcacho y el Viejo El más sabroso Para el Diablo Y el Chícharo Con estación E.P. Sigue la rima en París La Torre I.P. de Nueva York La Estatua de la Libertad Insoportables de la Cumbia Y yo Luquín Impacto Fantasmero La Pura Calidad Para el Jot el Pequeño Eduardo Para el Crisia Estamos caminando Busca de amor En busca de amor Para los chavacos Jotame Deja el atraco del Davey El Miguelón y el Toro El Linares Ahí va No correspondidos en el amor Escúchala Somos olvidados Y de cielo que hay un granizo En la tierra se deshizo Para los Junior El Pollo y el Pollo Junior San Marzolito El más sabroso Vaya que es amor Hoy Niños SL El gordito Yedga Para Cris Michel En las que mamacitas De la Cumbia Transacción Pachucos Y yo por ella No correspondido Para los Junior Vamos a venir Cácero para ella Estamos aquí El Mario de los Tépez Para el Winnie y el Pooh Para Chihueta y Flaca Cintia Para Selena y Tripit ¿Vaya que es amor? ¡Vaya que es amor! ¡Vaya que es amor! Lo han sacado Pachucos a Pedro Signepec En Tenango del Valle Para el Dato y Ramón Mexicano y el John El Pooh El Pooh Y el Chino Es el Chupa Los Pachucos Son tuyos Vamos Camila El Más Sabroso Un saludo de estación Para mi ajado El Pequeño Trump Y su jefe El Palín Lo han sacado Borrachitos A la Pejecina Le damos las gracias Por cuidarnos A la vida Zamoray Por dándole la bienvenida Sánchez Locos El Polagueña Esteban Estrellita Para la banda Más Sabrosa El Sanjera El Más Sabroso Para toda esa acción Chupa Fuerte Para Puli y el Quique Y sé Yo ando por él Y yo por ella Una rosa se marchita Un gaseo se derrumba Chibi Mi amor Será contigo hasta la tumba Para el Club de Insoportables En la Cumbia Para los niños Duki Para el Jota Para Nano Lucero Para el Delma Para Marilú Mi cuñado es Chiqui Yo ando por él Santa María Las divitas Y yo son dineros Para el Sony Traviesos de Cristal Para el Joker Su amor Erika Somos olvidados Porque el ángel del amor Para el discos de la panería Discos de la panería Alisson En Texcoco Y en Azul Miguel Azul El Más Sabroso Miguel Martínez Los Joker Los Joker Sabrosos Y los Daques de Guerra Siempre con el Chico De la República entera Diablo Rico Para el Horacio El Beca Chupacablas Para el Chino y Sombra Para el Chicharito Saba Cecilio Para mi niño El Churros El Chigado Pollo Presente soy Esta noche Claro que sí Y ahora sí Que se prendió la fiesta Con nueva imagen De Alejandro Seguro que sí No, 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 no Bueno, pues amigos Estamos complaciendo A la gente Que viene a solicitar Sus temas Con todo cariño Se lo estamos dedicando Don Lucas Sabrosa Princesita Para Chamacos Master Plus Canalitos Zupa Chicas Sexy Manía Niños Aventura Para Caris Y Fer Luisito Paquito Para Cris Cachona Para el Orejas El Becker Que está con nosotros También El Salud Para los Pachos Locos De Chores Ceci Son y Locos Ale Rica Lega Niños Para Niños Solideros Canalitos Zupa Traviesos de Cristal Black Monster Toluca Sabrosa Vamos a decir Estas rosas de las hojas Que ya se quedaron atrás Para todos los inquietos Kire Papayo Para el Talegas El Gato San Nicolás Cuatefec Con Miguel Martínez Un saludo Claro que sí Tóquete la cumbia De la clasiquera Para los chamacos J.P. Demi Miguelón Y el Toro Que ahorita vamos a ver Echantalea de una vez Hoy queremos mandar un saludo Para todos los Dice Para la banda De Isla Huaca Los Morros Fantasma Pachos Locos Parfumaniacos Impacto Fantasmero Bebelocas Borrachitos Forever La TMS De Hidalgo Canal Locos Para toda la estación Vidal Para las chicas Que locura Y para Black Monster Un saludo Porque no es Un océano Ni un mar De San Nicolás De San Nicolás Y para el Chico de San Baltasar Para toda la estación Borrachitos Superstar, así que invitan en el primer aniversario de la nueva organización del centro, allá nos vemos vamos a bailar el tema que se llama a la crecijera de Colombia vamos a bailar venga para la banda JB Miguel Martínez es otro rollo Valepicha Haciendo Historia San Martolito de Progreso Valagoblese Mi compadre Lisma El Monir y Lombardi Beche Chigamobie Pablito Vicks Adrián y Miriam El Pachito y el Chivo Van los Pachos de la Mezapa Santera El más sabroso Miguel Martínez Es otro rollo Venga para las cualitas y la dinastía Peñalosa RC Family Saquelocos Incluen los Olvidados Auténticas del Jeff Jeff Indestructibles Yemaya Vaquizana Van el Cross Van el Unión El Hugo para Hugo Flores El más sabroso Siempre para siempre Miguel Martínez El más sabroso Para la banda Número 1 La banda borracha El famoso Vendante San Loco Y la banda loca No es así Todos Somos Banda Bien Bien Después de un rato Ya estamos Haciendo Tu presencia Para los goces De San Martolito El más sabroso Venga para el Furby Asociación Inquieta Vamos a bailar Dice Para Luisito Carnalito Zupa Tuyo reino Tuyo la gloria Miguel Martínez Siempre hasta la victoria Santa María del Monte Zina Canteflex Esto es Lucas Chabocha Carnalito Zupa Para el Coy y el Paco Para el Mami y el Perico Para el Caixi y el Mono Para el Snoopy Dice Caixi mi chamaco Luisito Zina Grande Pé Venga para el huevo Chico Zérenti Con la luz un 13 Haceme yo el Chai Yonacite Muchos caminos recorriste En el sonido de mis amores Te convertiste Tu eres el chupo fuerte Para Poli y el Chique Tu eres el chupo fuerte Tu eres el chupo fuerte En Toluca Zabar Dice el hospital Nacimos en la escuela Crecimos Dinastía Fernández Así lo pusimos El Capulli Con sentido Al Perico y el Esquic Mare Cresó Para el Centro y el Roa Para el Chico Y los Panchos Locos Para el Chore Para el Senti Ajá Para el Disco sale El Original El Más Sabroso De Veracruz Venimos con el Perron Siempre con el Piquelón El famoso Emo Para el Pancho y el Canelo Para el Santa Para el Tierra y el Mayos Para el Chopin El Maraca Para el Choro y el Boy El Diablo y el Camura Miguel Martínez Conquistando territorios Cosas han olvidado Nuestra señora Ebece ha prestado El Diablo y el Rigo Para el Lazio y el Becas Para el Chupacabra Chino Sombra Para el Chicharito Y el Sabas Para Cecilio Vinillos Churros El Pinche Pollo Y el Cinema Aniversario Pinche Cartelazo San Pedrito Sabroso El Más Sabroso Miguel Martínez Otro Coño De Toluca Chabaco Master Plus Activo 12 Auténticas del Chep Carranito Zupa Maquizanas Princesitas Chep Chica Seximanía Bando Lida Primo Salina Los Splinter Pequeños del Sabor Al Cidalgo de Toluca Asesino y Pocholo Gigo Marlo para el Cholo Perro Penuche Ventura Blexer Johnny Marlboro El Paliz El Perro 13 Sabor Salud para el Guillito Los Díos de la Esperanza Con el Rulas y los Estraños Y los Primos Medina El Más Sabroso Miguel ya que le está De la pista Y el Soda En Paz en Liza Tono Chocos Borro Buitre Pancho y Simba Para el Toro y el Toro Toto y Toro Para el Chafis Guayabo Van el Fifa Desde Mexquichla La Bella Burro Choco Soy Miguel Martínez Es otro rollo Niño Yanbao Carnadito Supa Sonido Convicha Sergio Samurai Miguel Martínez Miguel Martínez El Más Sabroso El Más Sabroso El Pato y el Susto Van con Agüera y Toño El Famoso Comenillos Pasación Aguaponientes Vinillo el Dímido Deportiendo Guajimaza Y Sonido Máximo Presentes hoy Esta noche Claro que sí Bueno pasámonos con una salsa Rapidito Queremos complacer esto Esta noche Vamos a irnos rapidito Con una salsa Toluca Es tu segunda casa Tú lo sabes Tu es la Sion Boxer Para Che Para El Calidra Para El Güero El Gabacho Para Cris y Laura Con el tema de la cumbia huasteca Esa no la conozco Sonido para Chico Isayuri Y Dinacia Peñalosa Porque te descoco Es mío para El Ría Alisson Que quiere su Miguelazo Miguel Martínez Es otro rollo Bueno pues ahí está Wendy Baeza Y Leslie Y la banda loca Hoy también un saludo especial Para Los Inquietos Kire Para El Papayo El Gato San Nicolás Cuatepec Esa presente Sonido Samurai Cuatro de Febrero En San Lorecito Huehuetitlán Y Tita En la Estación Todos Somos Banda Y también para Los Kids De La Pezapa Para El Tomy Y El David Para El Rani Para El Rana Para Ariel El Coquero Para El Lobo Para Juanito Perro Para El Garpa Para Hugo Con el más sabroso Gustavo especial Naranja Gas dulce Limón Agro Saludo para todo mi barrio Para toda la Estación Doble Se Isma Menche Para Chirga Momia Sonrisas La Hermosa Yanilet Para Miriam El Pequeño Adrián El Chavo Para El Balú Y El Panchito Y El Pablito Mix Desde Isla Huaca La Mejor Publicidad Publicidad Desbarrios Y Todos Los Barbie Maniacos Todo La Banda de Isla Huaca Morros Fantasmas Para El famoso Condercito La Banda Yengere Tilapa Salsera Para El Araña Para El Araña Y La Vigos Manía El Vigos El 18 de Diciembre Sonido Luke Estar Con la Banda Yengere DJ Dice Tropilcoso Favor de mover ¿Qué dice acá? Bueno, eso no lo entiendo Saludos a la gente de Sanfite Soni Loco Sale Rica Lega Pachos Locos El Chori Ceci Díos Llamao El Micha Los Díos Sonideros El Soni Sabroso La Rola de No es Amor Es Deseo Para Micha Es Amor Yesenia Y los Díos Llamao De Toluca Para La Banda De Isla Huaca Impacto Fantasmero Barbie Maniacos Y La Banda Fantasmera Bueno, vamos a dedicar a este tema Y para el Diablo y su amor a la Yacoba Vamos a bailar y vamos a complacer Se llama Nuestro Sueño El Grupo Nietzsche Arriba de Salsa Vamos a bailar Estoy viviendo un sueño Tenemos de parte de la Dinastía Peñalosa Siempre Viguel Esa noche Una mirada Una mirada pasó Así sucedió Así sucedió No es una flora rosa No es una flora rosa No es una flora rosa La más famosa y la más perrona Cuando su mano tomó Vale güero Kiko Rojo Rojo Vale estremo Nene Pa' allí Cantante Vale bonsai Rooney Barney El Pequeño Travieso Y dice Así como se fue Escúchala Así vendrá Vale el Deseo Y el Club de los Olvidados Que el viento traerá Luzes arriba y abajo Felicidades Miguel Por tu bonito trabajo Que mi vida imagino Sánquenlocos Tú de los Olvidados R.C. Pabini Caritas de Cristal Chicas que locura Disco Mariel por D.C.U. Don Lucas Sabrosa Y confiniendo Hoy Con los C.T. Suntibles El famoso lagarto Miguel Martínez Hacernos 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 No es sabiendo Está temblando Es el chico del Miguel Que está tocando El famoso Luis De Capula Para los chulos Cumbiazos Salsazo Sa 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 Vamos a bailar Para el diablo Horacio Samboras Sombras El sábado El chícharo Así como se fue Y dices Así vendrá Para mi niña hermosa Laurita Del güero y los chicos En el fin Don Alunso 13 La fuerza letal De Muellita la Bella Luces arriba Lleba abajo Solo tú eres El chico de las caminas El famoso El gas de la pesapa Salsera Para el rey Con su espada Conquizó una nación Tu con tu mirada Conquizás de mi corazón Para Elsa De parte de Isaac El famoso Darkie Hoy A vivir nuestro sueño Hacerlo una verdad Dice Llegaste a mi vida Porque era una ilusión Ahora que te tengo Eres mi mayor bendición Y Ana, te amo Y el bebé que viene en camino El fin Y los morros fantasmas Reacciones de Elwin Isla Huaca Quiero que tú me quemes Y de cero granizo Vi caer Quiero que tú Del agua En la hoja Vi volar De Zamayú El increíble sabor A y soportable Por siempre De la cumbia Y los niños Duki Para el padre y manejos Quiero que tú me quemes Quiero que tú me quemes Para complacerlos hoy No somos pocos ni tampoco de amadres Bando locos y los valemadres Desde Tlacuizanza Con el más sabroso Sonido con rica y su pequeña Kemi Hasta San Peter El más sabroso Verde la moda, amarillo el resistor Blanca la conga, transparente la inyección Como el Miguel no hay otro chicos Los charqueros Calaco y Gorila Vale Chemo el Güero, Pablito Orlando Para Cangrejo el Carcacho Vale Bocho, Ulises Gallo Para Brinqueto, Tommy Para Pongaluz, La Lagunilla El más sabroso San Peter, Sol y Loco, sale rica Para el Ega y su hermosa Marina, amor sabroso Y dice Sal, 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 sal Una, dos, tres, dos Estación Primos Castillo El Marco Cepeño Para enrique el famoso Huizca Cerrillo, Nequi Para Selina Y dice, el más sabroso, el famoso Eduardo, Zamor Marinú, Santa María Nativitas, para Travesos de Cristales, Jokers, Amor Érica, Hernandito Zumba, Balicito Paquito, Chico Sarte, el famoso SL, Policidades Barrios, Impacto Fantasmero, Pequeña Forever, Barrio y Mañaco, Borro Fantasma, para Cris Amiceras, Jumalita, para Lechore, Mechones y Ledwin, Miser, para Silvio Ibarra, para Fer Ser, Banda Marinarga, La Mastrucha y Alboroya del Río. Por siempre, 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 quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, y que nunca me dejes. Para toda la banda borracha, Salatraco, Luqui, Angie, que tengan desigotizados, para Don Juaner y Angie, Baláticas de Mezamba, con Miguel Martínez, el más sabroso. Para el famoso Picoso, el barrio de San Miguel, San Pedrito, Ralti Zapata, quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes. Para los pequeños interactivos, Para el lucho sabroso, los Monkey Forever Tommy, Perro Banda, de la Fuerza del Sabor, para el famoso Crisys, Demi, para el Chicles, ¡Oy! ¿Cómo? Chamaco Sota Verde, de Chalatraco, con el más sabroso, para Demi y Miguel, para el toro, que se la chupa el Miguelón, Miguel Martínez, es otro rollo. La muerte la sigue, la vega me cuida, seré solidero hasta que Dios me lo permita, el Méndez, y toda la sensación, todos somos banda. Pone el tema lejos de mí, para mi compadre Luisito, Arnalito Zupa, el más sabroso. Somos la vida de todos, no importa que seguiremos adelante, mi compadrito Elisma, para Mechichirga, con mi Pablito Vicks, hermosa Janilet, para Adrián Miriam, para el Panchito, para el Chavo y el Sonrisas, el Balú, y toda la doblez, el más sabroso, Israhuaca Toluca, Borrachito Forever, Morro Fantasma, Lugarriyocitos, Pancho Locos, Barbie Maníacos y Pacto Fantasmero, para todos los corralocos, Sensación Vidal, y los inglesitos fluidos. Bueno, pues vamos a complacer a la familia Peñalosa, la familia más sabrosa, aquí, úsalo para la familia Peñalosa, sabe especial, dice Duros de Brega, Canal Locos, Sensación Vidal, Canalitos 83, Panchos Locos, Flag Monsters, Sonilocos, Ale Rica, Leja, Siempre Samurai, el más perro. No venimos en Son de Guerra, mucho menos, en Son de Paso, lo venimos a apoyar a Miguel Martínez, y nada más, para Larry Macetas, para Damia, para Cucho, para Chucho y Labuches, para el Rojo, Santa María Jajalpa, dice, nos gusta el tequila, nos gusta el mezcal, Miguel Martínez, te venimos a apoyar a Ignacian Fernández, para el capullo y concedido el perico en la escuí, para el crisófono el manotas, el lápiz, el maqueras, y la famosa morena. Vamos a bailar para complacer a la familia Peñalosa. ¡El copito de nieve! ¡Suéltalo, Miguel! ¡Vamos a bailar con sabor el tema que se llama copito de nieve! ¡El más sabroso! ¡Venga el ritmo! ¡Suéltalo! ¡Venga el copito de nieve! ¡Y que suena mi cumbia! ¡Aquí en Aguanteto, tierra sabrosa y sabrosa! ¡El más sabroso! ¡Dicen! Y deseo que hay un granizo en la tierra, se deshizo. ¡Miguel Martínez! ¡Y todos los chocos sabrosos! ¡Lo mejor que Dios hizo! ¡Para Radio La Cubita! ¡Almoloya del Río! ¡Para Torino y El Chito! ¡Para Calucha! ¡Oy! ¡Venga mi compadre el Mincha! ¡Y los niños de Yamahó! ¡Dicenme hiciste la mejor persona! ¡Por tu presencia con Dios! ¡Siempre estaré agradecido! ¡Ana Yacoba! ¡Contigo me siento bendecido! ¡Mi chamaco el Diablo! ¡Amor, amor! ¡Ya lo perdonó! ¡El más sabroso! ¡Dicen! ¡De Toluca Sabrosa! ¡Chamaco Master Plus! ¡Princesitas Jem! ¡Bien! ¡Chica Seducion Canarito Zupa! ¡Chica Sexy Manía! ¡Adis y Fer! ¡Balicito Paquito Cris! ¡Sarito Gritos! ¡Mentirosos! ¡Balen Orejas Botas Becker! ¡Saborir de Corazón! ¡Guerra de los cumbiasos! ¡Miguel Martín! ¡Sabe! ¡Talos nada más perras de Toluca! ¡Primos Salinas! ¡Los Streeter! ¡Para Pequeños Desamores Asesinos! ¡El Pocholo Chico Malo! ¡Vencer Jonah Malboro! ¡El Piturri Asperro Perlú! ¡Peluche Loco! ¡Van el Balín! ¡Jol y Chagas! ¡Mario Albrece! ¡Hoy! ¡Vamos a bailar! ¡El Copito de Nieve! ¡Yep! 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 ¡Suéltala Miguel! ¡Yep! ¡Ya está bebiendo y está temblando! ¡Para los más chingones que están llegando! ¡El Simón y el Tyson! ¡Ven si Beto Sandrán! ¡Pon el tema de Nena! ¡Del Grupo Los Teles! ¡El más sabroso! ¡Uy! ¡Ya está muy viejita! ¡Esquina a esquina de Rincón a Rincón! ¡El Dulcerito siempre apoyando al Miguelón! ¡Y eres un migrazo de corazón! ¡El más sabroso! ¡No Miguel no hay uno! ¡Ya llegó ese famoso con mis niños! ¡Va a esas lloras guaponientes! ¡Mi niño el tímido! ¡El chavo chupa! ¡Chupa chup! ¡El niño de la salsa! ¡Vario Negro Guajimalpa! ¡Guajimalpa! ¡Sonido Maximus! ¡Samburá! ¡El más sabroso! ¡Venga los chavones! ¡Para el Maxi! ¡Del Avelardo! ¡San Nicolás Guatepec! ¡Samburá! ¡Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! ¡Para Berna Reynoso! ¡Y Carlos Pavón! ¡Yemos siendo con el Miguelón! ¡El más sabroso! ¡Venga! ¡Para todas las acciones ilegales! ¡Y los pelones de la cuatro! ¡San Pedrino, Trantizapán! ¡El Iguana y el Mula! ¡Grillo Toro! ¡El Picoso! ¡El más sabroso! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Vamos a verla! ¡Va la familia Linares y Hernández! ¡Siempre con el Miguel! ¡El más sabroso! ¡Cuándo salí de mi casa mi mamá me dijo! ¡Vos tu Rosario que vas a representar! ¡A todo tu barrio! ¡RC Family! ¡Sanghelongas del Club de los Olvidados! ¡Champaco Martes Plus! ¡Auténticas del Jefe! ¡Indesuncibles! ¡Yemayá! ¡Banquizanas! ¡El famoso croc! ¡Miguel Martínez! ¡Vicen! ¡Para mi llegado de Sancion Pablece! ¡En su segundo aniversario 12 de mayo! ¡San Marciolitos del Progreso! ¡O Miguel Martínez! ¡El más sabroso! ¡Aquí nos vemos! ¡Vamos a bailar! ¡No hay sensación para elqueros! ¡No hay sensación para Peros desde Veracruz! ¡El famoso emo! ¡Para el Pancho y el Canelo! ¡Para el salsa! ¡Para el Tielo y el Mayos! ¡Para la Chofis, para el Maracas! ¡Para el Cholo y el Boy! ¡Se va con el Miguelón! ¡Miguel Martínez! ¡Vique, Sabor, Fabi, Luquimanía! ¡Isla Huaca! ¡Impacto Fantasfero! ¡Para Pequeña, Porebe, Pancho Locos! ¡Para mi Manecos! ¡Grisia Miseras! ¡Cumbalita! ¡El más sabroso! ¡Sampite! ¡Son y Locos! ¡Banchos Locos, Duros de Bregar! ¡Niños Sonideros! ¡Carnalocos! ¡Los Asacción Vidal, Borrachitas Inquieta! ¡Para Yeserny! ¡Para Yeserny! ¡Ale, Rica, Lega! ¡Llores, Edu, Cumbia, Cumbia! ¡Para mi hermosa Yeserny! ¡La Borrachita Inquieta! ¡El más sabroso! ¡Niños Saboray, Pony, La Pequeña, Car! ¡La Chaparrita de Sabor Ruiz! ¡San Perro de la Antizapa! ¡Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! ¡Sí! ¡Cumbia! ¡El más sabroso! ¡Cumbia! ¡Para mi hermosa Chumbas! ¡Todos los Pachucos! ¡Cumbia! ¡Desde San Martolito, Ligas, Zamoray! ¡Primos Gante! ¡El Chabelo, Jessy, Ben! ¡Champarrita! ¡Su amor, Luis! ¡San Pedro de la Antizapa! ¡Para Pony, La Pequeña, Car! ¡Reportándolos! ¡Desde San Martolito, Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! ¡Sabor! ¡De mí me enamoré! ¡Siempre te seguiré! ¡El Pequeño Dulcerito! ¡Oye y siempre! ¡Miguel! ¡El más sabroso! ¡Ajá! ¡Para Sonido La Mosca y Sonido Otros! ¡La Familia Cerrante! ¡Para los Cuatro Fantásticos! ¡César Oscar Ema! ¡Para Vicky! ¡Logo Dices! ¡De Lado a Lado! ¡Y de Extremo a Extremo! ¡Andamos Bailando! ¡Para Human! ¡Para Suchel y Chelita! ¡Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! ¡Venga, mi compadre! ¡El Diablo! ¡Y su amor a Ana Yacoba! ¡Para el sombra y Charalito en Sabas! ¡Venga! ¡Vaya estación EVE! ¡En Toluca! ¡Santamaría! ¡Nos invitan niños Nuki! ¡El famoso Eduardo Víxel Juber! ¡Bubos Insoportables de la Cumbia! ¡Van en Jota! ¡Van a Traviesos de Cristal! ¡Nillos Solideros! ¡Nillos Llamó Bicha Ander Jacker! ¡Carnalito Zumba! ¡Para el Siento Paquito! ¡Para Malocos Blues! ¡Para el Fincer! ¡Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! ¡Para el Chupa Cámara! ¡Para el Siento! ¡Carnalito Zumba! El audio, la música y el sabor ¡Muchachos! ¡Vamos a bailar bien bonito que se prendió la fiesta! ¡Aquí! ¡En Aguateco! ¡En la boda de Carlos! ¡Y Margarita! ¡Pincha! ¡Amor y sentimiento! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Sí señor! Bueno mis amigos, vamos a continuar con ustedes Vamos a mandar saludos para Dice Esta noche Para Miguel Mendoza Alias El Méndez De San Loco y La Banda Loca Y todos somos La Banda Un saludo Para todos ellos Dos, tres La Banda dice Borracha Otra vez Para La Banda Borracha Dice siempre Samurai Usa especialmente para el Patillas Para el Piro Para el Cano Para el Tambo Para el Bedos Para el Marlboro Y el Pescado Y La Banda Borracha Dice Para todo el Escuadrón Sabroso San Geloncos La Banda TKS FK Locos Una invitación Para el próximo Veintitrés de Febrero De San Jerónimo A Cazulco La presencia De la Máquina De Sucdora Sonido Siboney De la Señorita En los Quince Años De la Señorita Abigail Rubio Así que una invitación Una invitación Para Para el próximo Viernes Siete de Diciembre Dos mil dieciocho Invita a la organización La organización Terquitos Claro que sí Santa Cruz De Bravo Municipio de Santiago Santiago de Aquisteco Para el Buitre Para el Pancha Son mil reros Son mil reros Bueno solamente Él se entenderá Dice Toda la estación Comprese la rola Del Cuyayay De Corona Reyes Para los Orlinocos De San Fiter Del Alto Para los primos peligrosos Que están presentes Para toda la CP La CD La DNR Para Cris Para el Boica Yeca Para Juli Para el Vic Para el Chicles Para Alex Para Rosy Y siempre contigo de corazón Un saludo especial Para la Cubita En Almoloya del Río La página oficial Así es la página En internet La Cubita Online Claro que sí Vamos a bailar Ahora le ponemos sabor Con esto que se llama La monjita voladora A otros ya le pusieron La monjita violadora No La monjita voladora Sabor Ritmo Venga el ritmo Oiga lo que dice mi mujer Venga el sabor Para la familia Peñalosa La monjita voladora Oiga lo que dice mi mujer Oiga lo que le contesto yo Ella dice tú no eres yeyé Yo le digo tampoco Para el Uriel El que te sigue de corazón De por vida con el pijet El más sabroso Santa Cruz de Bravo Para el Hugo Hugo Flores Santeguito de Quisteco Para el Daniel Para el cuadrillo Para el Cujidrácula Hasta el Vilazón Venga Venga el sabor Para tus pederías La Mayima La Mayima La máxima De la Cuba chiquita Oiga lo que dice mi mujer ¿Cómo dices? Oiga lo que le contesto yo Dice Ella dice tú no eres yeyé Para dulces y chocolates El diablo El dulcer oficial de Miguel Martínez En Toluca Así lo vamos a matar al estadio El más sabroso Vamos a bailar Hay paletas, condones y chocolates Con dulces y chocolates El diablo ¿Quién es ese que tiene su cabeza de algodón? El burbi El uva El luisito Carnalito Zupa Soy un hombre falso mejor El otro parece que te mete la madre El más sabroso ¡Sí! No te olvides mucho menos de Nessa Hoy porque simplemente soy de Toluca la Bella El dulcerito oficial Ya presente dulces el diablo El más sabroso Para el dulcerito oficial Venga Venga para tus fieles seguidores Te salud quita este pepajalco Pon el tema te buscaré uva Y la chirifiorca Un cariño para Miguel Martínez El más sabroso Vamos a bailar Escúchala que es sabor Venga para el hijo del imborio Jique Bayonesto Y todos les deseo chupo fuerte El hijo del imborio De par del diablo El más sabroso ¡Ajá! Ella dice tú no eres jique ¿Qué qué? Yo le digo tampoco Pon la rola del guayay Y ahora como Ahorita se la ponemos Manos son y locos Porque se enojada a mí Zapita en el alto ¡Ay! Me dice que le cante un poco Saludos a Besea para que se escuche bien sabroso El maldero y la J también Desde Guajimalpa Apoyando al Miguel Miguel Martínez Es hombre ¡Bes hoy! Palos y a menos de Toluca Santa María del Monte San Nicolás Guadalupe Murmilo y Sita Sucesión y Chieta Tarnadito Zumba ¡Venga! Saludos a la muñequita Y esa flaquita Saburé de corazón Mi favorito El más sabroso Yo le digo tampoco ¡Venga para el micha! Y ahora como me compongo Y yo ya va ¡Ay! Porque está enojada Mi mujer El más sabroso El más sabroso Dice para Chupacabra Su esposa Yardín Su hija mía Quincemi Y tu organización es B Pero no me falto Mejor vamos a cantar La cumbia colombiana ¡Ahí va! No venimos a tapar Solo venimos a reportar Tono, Chocos, Morro y Buitre Bacha Sipa Van el Toto y el Toro Van el Chavis Van el Guayabo Van el Lobo y el Pollo Chistoso Van el Sefe FIFA De Sefe Xtitla Y ahora como me compongo Miguel Martín ¡Venga! Miguel con glasa en la cumbia No es sabroso Siempre con el Miguel de corazón Para Margarita La banda loca Van a chias canta locos Dice el quince de diciembre La banda loca Van es y escándalo El quince de diciembre Invita a la banda loca ¡Ah, ahora se los tengo que decir! ¡El más sabroso! Oiga lo que dice mi mujer Oiga lo que le contesto yo Ella dice tú no eres queje Yo le digo tampoco go-go ¡Vamos a bailar hoy! Y ahora como me compongo yo Porque está enojada mi mujer Me dice que le cante un go-go ¡Vamos a bailar! ¿Cómo está que voy a cantar, yeye? ¡Venga para la organización Matis de Jalateco Y la banda Samurai ¡Seguro que me bajó, yeye! ¡Dice! ¡Vale Chique! Su hijo de Liborio No soy un hombre falso Mejor vamos a cantar La cumbia colombiana Mira, deja y esa cosa Yo no soy un hombre falso Mejor vamos a cantar La cumbia colombiana Y nosotros tenemos al hijo del Barnabin Moviendo las luces ¡El más sabroso! Mira, deja y esa cosa Yo no soy un hombre falso Mejor vamos a cantar Venga para todos los inquietos Para esquir el papayo Para el gato y la gente San Nicolás Cuatepec Mira, deja y esa cosa Yo no soy un hombre falso Mejor vamos a cantar La cumbia colombiana Venga, señor Para Miguel Ortega Y todos los somos Dos de la sección Somos una banda Insoportables De la cumbia Niños Luqui Para el pequeño Lalo Para el Jota Para Para el Chivis y Lucero Amigos nuestros ¡Qué bonito tema! ¡Hoy! Y para todas las Marías En un día tan universal Bueno mis amigos Vamos a continuar Seguimos la fiesta Estamos celebrando A Margarita Y Jorge ¿No es Carlos? No, Jorge Bueno pues para Jorge Margarita Celebrando su enlace Matrimonial Y vamos a complacerlos Con un tema Que nos están pidiendo Usando especialmente Para la banda más sabrosa Del sur de la Ciudad de México Duros de Embriagar Para el Seduzón y Locos San Peter Panchos Locos Canal Locos Sensación Vidal El Jan Y la Borrachita Inquieta Para Jesserly También dice Siempre siguiendo Al Miguelo Todos los sacados Los pelones de la 4 Y la sensación ilegal Es el picoso Iguala Para Pula Para El Grillo Para El Toro Vale 15 Para Berta Reynoso 100% Samurai de corazón Un saludo A Berta Berta Reynoso Venimos a cerrar Y a ver como nos vamos Miguelo Te vayamos La banda de Clamica Aquí estamos Para El Ventura Freddy Para Marisol Jamie E Isabel Que también están presentes Para todos los angelocos El famoso elbo La banda TKS FK Locos Escuadrón Sabroso Y también dice Dios de la Virgen Te bendiga Miguel Martínez De la Estación Boxer Tus sacados El Que dice El Calidra Para Che Para El Hugo Para El Güero Para El Gabacho Esta noche Barriendo a los oponentes Otra vez Solo somos como perritos Solo para apoyar A nuestro sonido favorito Sonido favorito De la Estación Borrachitos El Pijín Para Noé Para Lupe Para Dulce Para Vane Vane Balín Para Leo Para todo el 078 Decían lo que yo Que la Lizzo Así nacieron La mejor organización Que Dios hizo La pequeña María Guadalupe Y Luisa Fernanda De parte de su papá El famoso Luis Con la vida contigo Miguel Miguel Martínez Y vamos a complacer Este tema Son dos melodías Que nos ha pedido Y viene la primera Para tus fieles seguidores De San Lucas Tepe Majalco Porque ellos quieren Escuchar esta rolita Que nos dice Vamos a complacerla No me quedan más lágrimas Ya la derramé por ti Y porque se la vamos a cantar Aquella desgraciada Que nos dejó Nos abandonó Y nos dejó tristes Solitos Desamparados No me quedan más lágrimas Ya la derramé por ti De tanto llorarte No existe en el día Un momento Que no piense en ti Venga para la banda De Tepe Majalco Como olvidarte Y para que la bailes Con todo el sabor Y la fuerza del Miguel El más sabroso Vamos a bailar Te buscaré Aunque me cuente la vida Aunque me cuente la vida Cruzaré los siete mar Vuelve como tu esposa Para el Pocholo Para el Pocholo Chico Pato Para el Choro y el Blaise La derramé por ti Para Piturrias Perro, 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 Perro y Malboro Para el Pantasy Y Charly Y Charly Charly con el Miguel Para el Miguel Martínez Para la fuerza de tal chicos En el chín Valen un sub trece Para el Pato Para el Pájaro y el Toño Para el Güero Para el Susto Una niña como tu Fácil de querer Fácil de tornar Difícil de olvidar Para mi niña hermosa Para Claudia Para Cristian Impacto Para transfer Cartagena, Colombia El más sabroso Cartagena, Colombia No me quedan más lágrimas Ya la derramé por ti Ayer vi la luna Ayer vi la lluvia caer Hoy viene el tardecer Sabores, nunca lo dejaré Ahora lloras, ahora sufres Para el Malboro Díaz A donde estés El más sabroso No puedo olvidarte Dice Extraño tu caricia Tus besos me hacían feliz Niño llamao Pancho Locos Carnalito Zupa Son y Locos Chicas Seximania Niño Lucky Chicas que locura Chicos malos activos Plus Princesitas Jack Para Miche y Sergio Esta es tu cumbia Para el Diablo Y la hermosa Nayacoba El más sabroso Te buscaré San Felipe de Progreso Gana Locos en Estación Vidal Para el pinche Jan Son y Locos Anerica Leja Canalitos del 83 Para el Gary y los duros de embriagar Para el Segui y el Roa Para el Tico Pancho Locos, Choro y el Ceci Toda la vida con el Miguel López El más sabroso No quiero vivir sufrir Cero con Cero Cero con Cero, Cero y Teresa Castro Pagando Los noves cuando te amo y te quiero El famoso Luis Amor sabroso y sabroso Miguel Martínez El compañero Paltricoso Y los ilegales Cartagena No me quedan más lágrimas Ya la derramé por ti Bien, bien, bien Bien, bien Para mi niño Eduardo Mi esposa Clarita Para Alex Alexander Hasta San Pablito Cómo olvidarte Extraño tu caricia Tus besos me hacían feliz Mira cómo baila ese Ceci De la Mezapa Saltera Cien por ciento con el más sabroso Y su comadre Margarita Miguel Martínez En Paz La estación San Juditas Luz Rojo Para el extremo y el nene Para Parmi, Cantante y el fallín En el más sabroso Porque en el agua ni en frío No impide que te apoyemos Nuestro padrino Miguel Martínez La estación dobleza Mi compadrito Lisma Peche, Chirga, Momio, El Pablito Pics Para la hermosa Yanilem El pequeño Adrián Para la ambidia Para el manchito y el chavo Para el sonrisa y el balú El más sabroso Para llegar a ti Para el jeque Y su sonido amplos pics San Nicolás Guatepec Para el pollo y la familia Cerrado Quiero vivir sufriendo Miguel Ocoblaza el tema de Por el duque suficiente para amar Para la estación Malemadres Yo no encontré Virgencita Guadalupe Antes de salir de mi casa Tengo una oración Que cuides A toda mi organización El lago del Valle Valle Chupa Y toda la estación Pachucos Valle Luriela Hasta Santa Cruz del Bravo Mi pueblo Valle Lugo Flores El más sabroso En la piel Valle Chiqui Drácula Hasta el minacer Así saca Bien Bien Hasta las 3 de la mañana El más sabroso Bueno pasará el café Que se está reventando Una nutritiva marucha Claro que sí Ya sabe que esas juntas 1-0 para toda la estación Chupafuerte Poli Quique Para toda la estación EVE Y la gente de San Pedrito Para toda la estación LVK Un 16 Para el bimaniacos Pancho Locos Impacto Fantasmero Para Super Tropa Puffy Para Los Morros Fantasma Borrachito Forever Valle Mechones Hasta el Texcoco Toda la panadería Allison Allá el Texcoco Que quiere su miguelazo Panadería Allison Miguel Martínez Una invitación Para el próximo Vamos a ver Dónde estás ¿Dónde está la fecha? Al próximo domingo 30 de diciembre 2018 Gran Baile Sonidero San Pedro Trantizapán Sonido El Gran Combo La presencia De Los Vatos Aniversario De Los Vatos Forever Y Vita Y Sonido Maracaná De Dani La Voz Esto va a ser El domingo 30 de diciembre 2018 San Pedro Trantizapán Miguel La fila De No Es Amor Es Deseo para Micha Y Samor Diecenia De Los Niños Yamao Dice De Tenangos Salimos por una razón Apoyarte de corazón Para toda la situación Malditos Joker Y toda la banda De Tenanguito Sabroso Mira como baila La pequeña lona De La Pezapa Salsera De todo corazón Con el más sabroso Miguel Martínez Pon la cubia De La Cafesina Para Los Chocosabrosos De San Lucas De Pemajalco Y también otra invitación Para el lunes 25 de marzo 2019 En Chalatlaco La presencia Con equipo propio De La Sagrada La Cachón De Arrumba Caliente Al rescate de la salsa Claro que sí Invitan los boxers Así que toda una invitación Para todos ellos Vamos a bailar Para cerrar el compacto El compacto número uno Con una cumbia Que quiero dedicarles Para ustedes recordamos La cumbia de la chiripiorca El más sabroso Para mi familia peñalosa La familia más sabrosa Aquí en Aguatejo Miguel Martínez Es otro rollo Venga para Jorge y Margarita Es un lato matrimonial Venga la chiripiorca Sal a la cumbia Para el bicha Y los niños llamó Venga Marisito Canalito Zumba Y su cabeza de algodón Bien, 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 bien Vamos a bailar Sal a la mañana Niño Luchy El famoso Eduardo Píxel Júber Díganse que locura Babis Traveso de Cristal Niño Llamour Niño Solideros Valenzoni Arnalito Zumba Valecino y Paquito Para chicos arte El famoso SL El famoso Porsche ¡Venga el sabor! Bien, bien, bien Sal a la cumbia 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 Todos esos chupaportes de sesiones Ve Ya bloquí que chicharopoli Chupacabla En Toluca El más sabroso En mi cabeza una gorra En mi oreja un arete Zamurái Siempre te voy a dar hasta la muerte Con la canción de esa Por favor El más sabroso Bola rara de Gullayay Panos son y locos Ale rica nega de Zapite El alto El más sabroso Tu disco voy a comprar mi saludo Quiero escuchar Un migrazo para mi amor Liz Mi pequeño sabroso Lizzie Y Salvador Se quedaron en casita El más sabroso ¡Venga el sobre hacia el Sapa! ¡Y toda nuestra humanidad! Y el diablo Que le vamos a pintar su cara de panda El más sabroso Cuando escucho sus canciones Me acuerdo de que hoy Hay baile Así que agarro mis dulces Y me vengo a reportar Con uno de los chingones En los bailes El pequeño dulcerito ¡Siempre con el Miguel! Miguel Martínez Es otro rollo ¡San los bonitos los amores! ¡San los de la banda! ¡Bien, bien, bien! En Toluca y Puebla ¡Hidalgo! ¡Chiquita Bleida! ¡Activos Blues! ¡Adictos Blues! ¡Banchos Locos Níos Llamao! ¡Nicas Killer! ¡Nicas Tormenta! ¡Sony Locos Canalito Zumba! ¡Mi chamaco Luisito! ¡Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! ¡Sony Locos Níos Llamao! ¡Dicemos que Dios y la Virgencita me bendigan! ¡A tus amigos de la panadería! ¡Andy Zon! ¡Esmeralda Octavio la Pequeña! ¡Inzamala! ¡Alzate Escoquito! ¡El Bello! ¡Hasta la muerte! ¡El más sabroso! ¡Mi niño el Véquez! ¡Chamaco más de bruto!